Asaltar el pan complejo Todos dicen arepa No me importa que sea pelado Pero que sirva pa' comer No me importa que sea pelado Pero que sirva pa' comer Y si le hace mal Que se lo lleven a enterrar Nunca amigo mío Tú lo debes de despreciar Y si le hace bien Que se lo vuelva a comer Pero que se acuerde De lo que fue el pan pelado Oriental Producciones Asaltar el pan complejo Todos dicen arepa Asaltar el pan complejo Todos dicen arepa No me importa que sea pelado Pero que sirva pa' comer No me importa que sea pelado Pero que sirva pa' comer Y si le hace mal Que se lo lleven a enterrar Nunca amigo mío Tú lo debes de despreciar Y si le hace bien Que se lo vuelva a comer Pero que se acuerde De lo que es el pan pelado ticket Ojalá 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 No me importa si no Más ¿Cómo no me importa ea Ojalá y Ojalá Gracias por ver el video.